Muy buen día a todos, aquí el equipo de Código Lyoko Latinoamérica, con un nuevo vídeo. El día de hoy, 16 de febrero 2017, el canal de Código Lyoko Español Neutro Oficial, subió un nuevo episodio. El episodio publicado es el 76, que corresponde al episodio 11, de la cuarta temporada. Vayamos a ver el vídeo. Código Lyoko El lago Lleven su equipaje de mano en su asiento, y el resto lo meteremos aquí. Después de una semana de trabajar en el programa, merecemos un fin de semana, ¿no? Será la primera vez que salgamos a acampar juntos. Oigan, ¿de qué programa están hablando? Aelita pensó que los escudos para proteger al esquí no eran suficientes. Ustedes son increíbles, como si no hubiera suficiente tarea. De la robia no me escuchaste, debes ir a guardar eso. Dijiste que podíamos llevarlo, Jim, y yo pude cargarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué haces con esa cosa? Es mi equipaje, Jim. Es mi equipaje, Jim. Dijimos que solo lo estrictamente necesario. Date prisa y lleva todas esas cosas a tu dormitorio. Pero, Jim, mis vestidos, zapatos, maquillaje, son necesarios. No puedo salir sin ellos. Oye, Elizabeth, es un campamento y solo son dos días, así que deja esa bicicleta. ¿Quiere que le diga al director, mi padre, que las actividades deportivas se mezclan con las académicas? Bien, pero ocupa poco sitio. Para los que son bastante observadores, es posible que se estén preguntando, ¿por qué subieron el 76 en lugar del 74 como debería ser? La verdad que esto no es la primera vez que sucede, pues en los demás canales oficiales también han subido episodios desordenados, incluido el canal español Neutro Oficial, así que no hay de qué preocuparse. Luego subirán el 74 y 75 que faltan. Hoy también subieron episodios en los demás canales oficiales en francés, inglés, italiano, turco y oficial Brasil. Bueno por el momento esto es todo. Ya tenemos un episodio más y no se preocupen, que para la próxima semana esperemos que suban el episodio 74 y 75. Recuerden comentar, suscribirse a este y al canal oficial de código Lyoko Español Neutro oficial para más episodios. Recuerden visitar nuestra página en Facebook y nuestro sitio web. Muchas gracias por ver, y nos vemos luego. Adiós a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!